Hola amigos, estamos con un video más de casa chiqui Pues ahí te está haciendo limpieza Bueno, limpieza sí, ¿verdad? Para que el cuarto esté limpio Hoy tengo la cama para estar aquí Pero el tío la cama, no sé qué va a hacer Voy a sacar mis cosas Voy a sacar mis cosas de... ¿Por qué? Bueno, para afuera, para afuera Es que... no Cuando vayamos a sacar las... O sea, cuando vayamos a pasar para nuestra casa Solo estoy reempujando porque yo no puedo echar mucha fuerza Si no, me va a hacer mal No sé ni cómo poner... Ahí la voy a reempujar Ah, como estaba diciendo Lo que pasa es que... Quiero... Componer bien aquí Si no, nos vamos para nuestra casa Solo que todavía falta la... ¿Cómo te podría decir? La cocina Ah, entonces ya están construyendo Y faltan varias cosas que hacer ahí ¿Qué componer la casa? O sea, lo que falta más principalmente es la cocina Y... La sala Es lo que se está construyendo Solo que va un poco lento porque... A veces el arbañil está... O sea, tiene como también sus cosas que hacer porque... Los domingos no viene a... A trabajar No viene a trabajar Y entonces... Todos los domingos no viene a... Todos los domingos no viene a... Todos los domingos no viene a... O sea, la verdad La cosa es que... Salieron Salieron Ajá, y su hermano entonces... Aquí está el... ¿Cómo se llama? Que me trajo de ella, ¿sí? Ah, sí El... No sé si se mostró en el video, pero ella se le trajo... Ajá Esa... Yo compré uno de estos, ¿eh? Está bien bonito De una macetita Ajá Es para dos, ¿no? Pero la maceta sí es de verdad, ¿no? ¿Cómo? La... La plantita ¿Es de verdad o es de... La planta? La planta sí es de verdad Porque el hombre dijo que... ¿Cómo se llama? Mira, aquí tengo mis pastillas, ¿ve? Aquí tenemos una foto de los dos, compadre A ver... Ahí hay una... Ahí está la foto de él Dije que hay una foto mía atrás No, es que la mía está atrás Este... Fueron las que nos pidieron cuando nos casamos Ah, ya Las fotos chiquitas Ajá Y entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar todas mis cosas para afuera Eso también lo voy a sacar Me voy y... Me voy y... A ver, me voy y... Vamos a salir de aquí Imagínate cuando ya va a llegar el día que... De salirse Este... Hay muchas... Sacar todas las cosas Dicen mejor, ¿verdad? Mejor vivir Aparte, ¿verdad? Ajá Este... Porque... O sea, pues... Son como menos problemas Menos problemas y... Y sí, yo digo que sí tienes razón, ¿verdad? Porque... Cuando uno... Uno se casa O se junta Es porque... Tienen que ir aparte Solo la pareja Aparte Solo la pareja Entonces... Ya si la familia quiere llegar de visita Puede visitarlos Tampoco se le va a negar el permiso de que llegue ahí Entonces todo eso hay que irlo bien también Lo bueno es que yo tengo mis cosas aparte Yo tengo mis cosas aparte Y no tengo ningún problema Pero a la hora de salirme, pues ahí sí A llevar todas tus cosas para allá arriba Voy a llevar todo Y cómo se llaman Mis zapateros Más que todo Este cuarto va a quedar vacío Ah Sí, porque... ¿Por qué sí? Porque sí Yo siempre... Vamos Esto de verdad Hacerlo todos los días Se va a quedar bien limpio Y esa... Ay Quería quitar también, ¿verdad? Pero como... Aquí la casa no es de nosotros Entonces... Este... Pero no le va a... No, no O sea, le gusta así su color O no sé qué color querés echar vos Ah... Blanco Yo quería poner blanco Pero cuando No es la casa de uno No puede ser nada No le puede tocar nada Y este chico ya hemos mostrado Mira ya lo que es Se ve malo Ah, sí Ahí está Ya quedó Ah, eso para... Yo no me muestro Porque ahí voy a salir yo Este... Vamos a ver Y... Ah, este tiene llantías Así Ay, se cayó algo Y ahí es donde dice que se descompuso Porque... Este sinfoneal es casi el que tengo yo El mío Está bien bonito O sea, de allá afuera Para que se mire bien Voy... Ay, ahí me soñé yo Echando un poco de suña No está echando mucha fuerza Porque eso tiene llantas Miren, ves Y aunque uno siempre limpia y todo Se ensustia Siempre está sucio Ajá, yo siempre muevo como se llama y limpio Pero como... como el polvo Aunque aquí es frío, ¿verdad? Este... Uno cuando adelante lleva los cartes sucios Sí Jalame un poquito de suña Tampoco no se puede... No se puede andar así como... La escoba ¿Cuál? Que se saque la escoba Sí, ya se lo puede No, hombre No se puede andar así como allá en la casa Que uno a veces anda descalzo Porque aquí... El piso está frío Ah, aquí no puede andar descalzo Uno puede andar descalzo Siempre con calcetas Y con calcetas Bueno, yo siempre ando así Y... Con la maleta y nos vamos Entonces continuamos con el video Yo me quería decir Escucha la mía, mirá ¿De qué? De Juan No, y la corbata tiene así ¿De la boda? De su punto tiene Una corbata casi así Cuando él hizo conservador ¿De qué? Ajá Yo pensé que era de... ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué si me acordé? Que era la corbata de... De Juan Para la boda Sí, cuando nos casamos Y el cuarto pues ya Ya quedó vacío Aquí no hay nada Estaba la cama Ya no hay nada Ya sacamos todas las cosas Está todo vacío Están Acá están Acá están afuera las cosas Y nos vamos a ir de la casa No, mentira Estaba la chiquita Compuniendo aquí Para que todo se vea Más ordenado Y más bonito Y se sacan unas cosas Para afuera Y que tengan más espacio Lo que me falta es Yo no sé por qué como Yo siempre que trapeo Como que Aquí entra el agua Mira porque En el foco hay unas paredes Este, como que se humedece Saber por qué Ah, sí Se mira húmedo No entiendo yo No entiendo O sea, por qué La razón ¿Cómo te ves con el frío? ¿Por eso? Pero cuando llame No Ya todos mis cuerpos Lo saqué Aquí están afuera Y ahora estamos Para ver Mira, tú Sí, todo Estoy bien allá Pero esto es la cama Junior Las cosas Las mesitas Y ahora Y ahora vamos Acacando lo que es El El polvo Porque Este ¿Cómo se llama? A ver si no me va a hacer mal Porque Bueno Yo cuando empiezo A hacer ese oficio Este Me Mira Es que no trabajo Es Como que me empiezo A dar el color De la cintura Así En la cintura Yo pienso Lo pues Estar pariendo O el polvo No El polvo No Porque el polvo Ahí se siente Porque no hay tanta tierra O sea ¿Cuál? Aquí no hay tanta tierra O sea Así entra sucio Pero no tanto Sabe un poquito Es así Pero poco No entra así Como que Bastante Bastante polvo ¿No? Y Así es como que En este Este cuartito Es el El único ¿Verdad? Por eso Nosotros Todavía no hemos podido Comprar así como Un Juan Cosas Bueno Yo quería comprar Una de mi ¿Cómo se llama esas cosas? Closer ¿Qué? Como una Un tocador Ah ya Con esas cosas Pero lo que pasa Es que Aquí no cabe El cuarto está muy pequeño Aquí no cabe El cuarto está muy pequeño Aquí no cabe Estoy llena topeada más La mesita Aquí no cabe Bueno la mesita Si no la voy a mover Porque la mesa Si pesa mucho Y solo le puse Un montón de cosas Porque como voy a Trapear O si Algo y tarde Como quedan Son ahorita Como las A ver No sé No es que Esa la sirve Para decir Cinco y quince Las cinco y quince Ah pues Voy a ver Porque Si no El frío Como que Va a chupar Mucho frío En mi Mi piel Y yo Y yo Me hice El corazón Si Ajá Entonces Así es como Como desocupe Todo el cuarto Saqué Todas las cosas Para afuera Para que yo pueda Verdad Tener así O sea Libre Y que no me Después se vuelve a meter Ah Después se vuelve a meter Después Yo voy a meter Y ordenarlo bien Otra vez Porque Tampé Lleva En el Juan Entonces Le voy a pedir ayuda Verdad Que me ayude Porque Entonces Ahora Me está ayudando Nada más Y como estaba Diciendo Verdad El cuarto Está muy Está muy Pequeño Nada más Cabe La cama El chifunier La mesita Y El Esa cosa La zapatera Ajá Ajá No caben tantas cosas Lo que a mí me gusta Es el diseño De las puertas Están bien bonitas Están bien bonitas Mira Ahí son unas puertas De rom Ah Ahí son unas puertas De rom Sí Casi así Como es Y Sí Este Y bueno Yo ahorita Lo que tengo que ir a hacer Voy a ir a traer El trapeador Y voy a seguir Verdad Y esperemos Que les haya gustado El video Y que conocieron Mi cuarto Como es Aunque no lo habían Mostrado bien Porque como Está muy estrecho Pero ahorita Que saqué Todas las cosas Pues ustedes Pudieron ver Y estoy hablando Duro Porque como las personas Dicen que hay que Como que darle Más volumen A la voz Porque O sea que La voz es muy Suave Entonces No se escucha No se escucha nada Y este es mi cuarto Se los presento Un desvuelto Y la pronto Verdad Entre un par de No sé cuántos pesos Cuando termine Lo de allá Vamos a empezar A componer Y llevar las cosas A vivir a la cocina Vamos a Primero A mueblarlo Y de ahí Nos vamos a pasar Porque Si no tenemos nada Solo tenemos la estufa Nada más Y nos hace falta Como una pila Ajá Para lavar la ropa No para lavar los trastes Porque la ropa Se va a ir grabando De ahí abajo Bueno La ropa de mi nene Cuando lo tenga Sí lo voy a grabar Ahí Porque no me lo voy a llevar Para allá Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Principalmente Ah Este Así como Mi polletón Que vamos a hacer Para tortear Para hacer que La estufa La estufa No se puede mucho Como cuesta Y también consume mucho gas Ya Y bueno Vamos a dejar este video por acá Y espero que les haya gustado Y nosotros vamos a seguir Con la limpieza Y en el siguiente video Esperemos que lo sigan viendo Y bueno Nos vemos Adiós